Bueno, venimos entrando a la casa de Kanche, a ver si se encuentra ahorita. Buenas, 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 a ver si está abajo. El músico, el músico. Este, Kanche, podemos pasar. Qué bonito le quedó. Voy a preparar yo. Voy a preparar yo. Con permiso, Kanche. Con permiso, Kanche. ¿Cómo va y el cancho adentro? ¿Es el guardián? ¿Cómo lo vas a grabar? Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo me levantó? Bien bonito, va. Bien, gracias a Dios. Calidad se le dio. Bueno, vean. Kanche, aquí se puede tirar seguro y bien, fresco, así. Está fresco. Ah, hoy sí ordenó bien. Vean, desde ese ángulo. Kanche, le quedó prácticamente la sala de Kanche, porque esto es sala y cocina. Sí, y los cuartos quedó bien bonito. Bueno, así es como quedó la sala. Y por acá, quedó así el cuarto de Kanche. Ya, gracias a Dios. Y por acá, está Kanche. ¿Cómo está Kanche? Bien. ¿Ya tropeando? Sí, bien. Y hasta un doros. Sí. Que tenga despisto, Kanche. Sí, usted. Kanche, la cuna va a quedar bien bonita, va. Sí. Ajá. Ya, después. Este es el cuarto de la nena. Ya cuando nazca el bebé, pues ya lo paso para allá. Para allá. Para que, ajá. Pero la nena no se queda aquí. No. No le gusta. No le gusta. Pero a mí se tiene que apartar. Porque como, imagínese. Ya como un bebé tiernito, me lo puedo estripuar. No, que kanche. Este, no cabe. Bueno, como yo, así como la Kanche, de verdad que yo estoy acostumbrada a mis hijas. Pues, como es solo una, la debería dejar su camita, que sea ahí para acá. La niña grande. Sí, eso pensaba, pero a ver si me quedó en la cuna. Porque aquí, muy chiquita. Muy solita ella, pues en el cuarto. Sí, yo no estoy acostumbrada. Ah, bueno. Sí, pequeña, que se ha quedado conmigo. Una puerta ahí, medio una. Pero ella está bonita, la nena. Lo que pensaba hacer es dejarla viendo. Pero está pequeña. Porque yo de mi mamá, me acordé ya pensando bien grande. Y me dice, se pone a llorar, mía. 50 años, tía. Como a los 50 años. Ni que tuvieras el centro ahorita. Yo me estuviera en la calle. Pero sí, ya. Ella dice que mejor le pase la cama para acá. O le cabe, kanche. Bien, bien, bien atravesada. De aquí, ve. Mira, pues, kanche. Aquí usted tiene sus cosas, aquí cabe su cama. Esa, déjela así. Y la cuna la pone aquí, ve. Aunque va a caber este chico, pero juntas. Y las ropas las pasa para acá. Así que tiene aquí. Sí, ropa y las sábanas que están ahí. Y eso, chunche, lo pasa porque. Ajá. Para que quede más. Como la niña también necesita todavía su calor. A pesar que ya está grande, pero ella siempre quiere sentirse. Sí, porque como solo ambas estamos, pues. Como cariñosa, pues. Ajá. Ajá. Ay, no, tal vez entre dos o así. Yo siento que se le va a adelantar. Sí, porque ya ahorita llevo. Sí, a ver. Para 36. ¿Los partos se le va a adelantar? 36 semanas. Ajá. Si se da cuenta, por fuera se puede ver la cicatriz se quita, pero por dentro es diferente. Está fresca. Ay, pero y no me lo puedo topar así en la pila cuando lavo porque, ja, qué dolor. Se duele. Se topa así, ve. Ajá. Vieras que es cómodo, pero acá vamos. Y así como estás ahorita, cancha, es malo que la ves tanto porque en el movimiento que haces así, ven, te topa el estómago aquí en la pila. Procuro que no me tope mucho. No se acerca mucho la pila para que no lastime. Pero sí. Bien. Ahí vamos poco a poco primeramente, Dios. Ya solo esperando la hora del parto. Sí. Ahí sí que sona. Que todo se irá bien. Sí. Ya en estos días va a empezar a comprar lo que es lo que es necesario para mí, va porque ya para el bebé ya lo compras. Sí, sí, sí. Y hay que alistar una pañalera, cancha, porque siempre, yo he visto que cuando las muchachas se van a alentar o a componer, este, yo una mochila voy a llevar. ¿Mochila voy a llevar? Voy a prestar una. Y tiene que comprar sus cosas. Tengo una pequeñita ahí. Sí, pero no tiene pañalera. Tiene, tiene que llevar pañalera, cancha. Tiene que llevar pañalera, cancha. Papel, pasta. ¿Por qué no la dejan o porque no quiere ir? No dejan, no dejan entrar a nadie. La otra vez dijo. No me permiten que ella enterara. La otra vez dijo, cancha, que la tía la iba a ir a dejar, va a cancha. Sí, pero él solo a dejar. Solo a ir a dejar porque no hay que... Porque no permiten que se quejen. Ajá. Porque muy familiar puede ser uno. Es cierto. Ni familiar ni otro así de... Sí. O sea, ¿ya fue averiguar usted? Sí, ya fue fui. Ajá. Y mi prima también, como ella se fue a componer. Es que ella ya hace control. Ajá. Ah, ya. Ajá. Y es que eso es lo que tiene que ir a un hospital público. ¿Usted? De todas formas. Y lo bueno es que ahí no... O sea, si va a ser con cesárea, no le piden sangre. Cambia uno por otro lado, dice que sí pide sangre. Sí. Cancha, pero yo lo que digo es que si va a querer algo, necesita algo, ¿cómo le va a hacer? Sí, ahí no hay tienda. Ahí tengo que llevar agua pura. No, pero por ejemplo, que usted quiera, digamos, para que sea con cesárea o no sé. Ajá. Pero imagínese que usted se quiera levantar, porque con cesárea no se puede levantar sola. Tiene que ayudarle. Porque es como la operación de su juicio, como algo más grave. No, pero yo he oído... Últimamente, una de mis cuñadas se acaba de ir a alentar ahí y me estaba diciendo de que son muy buenas las doctoras. Sí, me estaban diciendo también que ayudan ahí. Dice de que las señoritas... Dice de que tengan las buenas, porque hay unas malas que se le levantan. Por lo menos... Porque yo sí tuve uno con cesárea, a mí nadie me ayudaba a levantarme las camillas. Y están como destiertos las camillas. La verdad que... Las altas. Que hay unas... Y a las cinco de la mañana levantan una bañera. Pues yo digo que como no somos monedistas de Dios, para saberle... Sí. Verá que ahí en Tiquisatas hay unas mujeres muy malas. Pero ahorita me dijeron a mí que ahí en el hospital de Santa Lucía, Cocho Malguapa, dice que ahí si la muchacha, el bebé llora, dice que las muchachas, las enfermeras, dice que agarran la criatura, miren, y a las horas de la noche o de la madrugada ella se levanta. Dice que son muy buenos ahí. O sea, que ellos los cuidan más que todos. Y se dice que... Porque normalmente los hospitales no hacen eso de que si yo aquí... No, no. No, tiene que ser la mamá. En cambio, ahí sí, en un hospital público no la atienden así. Porque usted no está pagando. Y las enfermeras no tienen derecho a andar apoyando a los niños, solo a cambiarlos a veces. Y por eso le pregunto a Cache que qué va a hacer ella, porque ahí es un hospital público. Pero yo le pregunto a ella cómo le va a hacer, por ejemplo, que tenga dolor o quiera levantarse o... Por lo... Bueno, yo digo, ¿verdad? Pero ahí en ese sentido, pienso yo que si hay otra compañera que ya tiene otros dos días de estar ahí... Porque así me... Es que nadie puede hacer fuerza, Karine. La cesárea nadie la puede dar. Nadie, nadie. Porque no pueden hacer fuerza. Aunque uno sí va a estar débil, va a estar tanto antibióticos. No, pero primero día no le hace cesárea. Cache. ¿Pero usted cómo quisiera tenerlo? Normal. Normal. La nena normal. Normal. Pero yo hasta casi no duermo al pensar eso, que ya el día no queda y qué va a ser si normal... Solo pídale a Dios, Cache, hace lo que le quede a usted. Mire pues, Cache. Ya ahí en el desatacadero. Como toque. Haga, haga algo. Vaya, porque siempre necesitamos de Dios, haga algo. Este, que vaya a una iglesia y que le oren y que salga bien en su parto. Y ahora que le va a salir normal. ¿No? ¿Vieron que...? Que le oren en el nombre de la iglesia, va, pero yo aquí sí le llamo a Dios gracias a Dios. Que le... Que le... Que le salga bien. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Fue es la que hace en la montaña. Que le salga bien. Porque imagínese que tal vez va a ir a una iglesia y si usted no va a tener fe, entonces mejor que... De nada me sirve que... Ajá. Así es. Mire, siempre vaya o no vaya, va a pasar lo que Dios quiera. Ajá. Sí, sí. Eso sí. Eso sí. Ahí sí yo dije en las manos de Dios. Porque no hay necesidad que va a durar si es ni solo usted. Porque ya veis que la otra vez cuando usted se ponía mal, le decía que si era con usted iban a hacer... Sí, ahí estaría. Sí, porque y la única que le puede pedir de corazón ante todas las cosas es usted. Y mejor solita en su casa. Sí. Porque a veces le contamos a los pastores, ya los pastores le empiezan a contar a otros. Esa se va sucesivamente, es como un chisme. Ahí sí que como di la palabra, no se va a lograr un solito. Ajá. Y Vivi vio que le dije ese día, bueno Vivi, yo tengo fe de que esto van a ser bien. Un gran proceso duro porque desde el principio este es un proceso bien. Desde que yo entré a trabajar yo he visto que Canchi ha sufrido con su embarazo, le ha costado. Sí. Pero gracias a Dios aquí está y... Definitivamente. Y las personas que también han apoyado, ¿verdad? Sí. Sí. Porque yo me acuerdo a Vivi que no tenía ni un quetzal. Ni un quetzal. Ni un quetzal. Ni un quetzal. Dios sabe que yo no tenía nada. Y Dios cobraba siempre. Y Dios se adoraba a las canchas. Por eso le digo, Dios hace lo que Él quiere. Aunque a veces uno se lo pida, pero Él dice esto va a ser y ahí sí que en la mano de Dios siempre está uno. Sí. Y definitivamente un embarazo siempre es complicado, sea como sea. A veces sufrimos más, a veces sufrimos menos. Porque no todos los embarazos son iguales. No todos. Es cierto. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que siempre le han apoyado a la cancha, ¿verdad? Y ya tiene su techo, vaya seguro, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, va. Ya el niño o niña, el niño, Eva, que va a nacer, ya va a estar en una casa segura. Ya no va a haber riesgo de cómo tenía la cancha anteriormente. Así me decía, no, Sanche, primero Dios va a tener la cancha. Que la lámina se la pueda botar el viento. O que la lluvia, la casa, ¿verdad? Porque la casa está en un lugar más seguro. Pero ahí está muy bien. Y ahora mire, tiene su casa y ya está compito. Ya le daban los balas de feo. Gracias a Dios. Y a los suscriptores también que me apoyaban desde un inicio. Que Dios los bendiga. Porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Yo no sé qué penas de ellos han pasado en aquel lugar. Ahí sí que yo solo pido que Dios los guarde, los proteja, les dé fuerza y salud. Porque yo no sé, tal vez hubo una persona también que me apoyó, ¿verdad? Cuando decía que estaba bien mala y de que ese dinerito ella había mandado. Yo no sé qué proceso ella también estaba pasando. Y hay muchos de que uno a veces no sabe cómo viven, de que tienen enfermedades. Pero a veces ellos dejan de comprar algún medicamento para ellos para darnos a nosotros una bendición. Que Dios los bendiga siempre a todos y los del grupo también. Que siempre no me han dejado, siempre me han estado apoyando. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a Blanquita también, a Ivonne, a Roma, a Willy. Y para todas, a Daini, a Luchi, a Nidia y a los tíos. También Braille y Edgar también, que ya vino a la vecina. Que Dios los bendiga siempre. Y mis tías también que estuvieron aquí. Y unas vecinas también, que aquí. Todos. Y la Chentona también. La Chentía me vino a lavar también la herida. ¿Qué más? Doña Michi. O sea, todos. Todos me apoyaron esa vez. Nadie, nadie me dejó. Pero digo que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo solo de tenerle fe y clamarle a Él. Dios lo escucha a uno donde quiera y que no sé. Y muy pecador puede ser, pero Dios tiene misericordia. Sí. Y he visto obras grandes en mi vida y sigo viendo obras grandes. Y si uno lo hace por fe, no hombre, las bendiciones vienen. Que uno dice, ¿de dónde me saldría tanto? Ajá, porque mire, retrocediendo el tiempo, cómo era su casita y cómo está ahora de linda. Gracias a los suscriptores, pues, y gracias a Dios también, porque ahí sí que sin Dios nada es posible. Sí, así es. Ajá. No, 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 no. No digas palabras, no. Sí. No digas nada. Y hasta la culita sale y está para el bebé. Ya. Ahí está él. Bueno, entonces. Ahí están los regalos metidos. Ah. Entonces nosotros nos vamos a respirar y... Así es. Primero Dios todo sale bien. Primeramente Dios así será. Amén.